¿Vetenta? Presente, Miss Queenie. ¿Lobatón? Aquí, pues Miss Queenie, como todos los días. ¿Perroni? Presente, Miss Queenie. ¿Chafloque? ¿Chafloque? ¡No ha venido! ¿Qué se cree esta? ¿Que por qué Beca va a poder hacer lo que le da la gana? ¿Aluna va a pasarle pachas? Sí, Miss Queenie. Vaya a averiguar inmediatamente qué ha pasado con la Luna Chafloque. Enseguida, Miss Queenie. Muy bien. Ya seguimos. Ya, chst. ¡Cachai! Presente, Miss Queenie. ¿Mamay? ¿Mamay? Hola, Joel. Hola, Chile. ¿Sabes algo de Montserrat? Tú eres bien mala, ¿no? ¿Calefósforo? ¿Por qué soy bien mala? ¿Por qué? Porque ya ha pasado pasado, pe. ¿Qué? ¿Monserrat y tú no...? No, no, no. Ya fuimos, ya. Ya fuimos. Ay, perdón. No sabía. Más bien, si quieres, pregunto a la Peter, ¿ah? Porque yo tengo que chambear, ¿ah? Está, arranca, arranca nomás. Hola, Peter, ¿sabes algo de Montserrat? No hay dos clases sin mamá. Sin ley, Montserrat se fue a Montsefú. ¿Qué? Y apunten. Yo soy mucha manzana para ese gusanito. Esa es la última. Aluna delegada, cuente. ¿Qué noticias tiene? Mami, que... Digo, Miss Queenie. Tengo novedades. ¿Ya? ¿Escupa, pues? ¿Quieres que te lo diga delante de todas? ¿O prefieres que hablemos a solas? Ya, 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 ya. Tranquilas. Yo escucho de los Jaurías. A todas. Acá la mayoría manda. Ya. Lo primero que tengo que decirte es que... Montserrat regresó a Montsefú. ¡Ay, pero tanta vaina por esa cosa! Oye, pero qué desagradecida esa chiquita, ¿ah? Encima que una a la beca. Nada, ¿no? Ni viene a despedirse siquiera, ¿no, Jauría? ¿Qué pasa? Y lo otro que tengo que decirte es que... Montserrat y Joel... ya no están. ¡Ay, para lo que me importa a mí la vida amorosa de mis alumnas! Por si acaso yo no soy metiche, ¿ah? Yo aquí les doy el ABC. Pero después ustedes si me quieren hacer... ¿Qué he dicho? ¿Que Montserrat ya no está con Joel? ¿Y que se fue a Montsefú? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Estamos los carros! ¡Estamos los invadidos! ¡Estamos las hijas! 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 ¿Qué pasó? Mi papá se fue a Montsefú y la Montsefú, la también se fue. ¿Qué? Mi papá y Montserrat se fueron a Montsefú para estar juntos. ¡No! ¡Me abre la puerta! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¿Hace cuánto tiempo está así? ¡No sé! ¡Hace segundos! Tendremos que aplicarle respiración boca a boca para reanimarla. ¡Pero! ¡No se está hablando! ¡A mí me está respirando! ¡Alumna González! ¡Yo soy el director del instituto! ¡Además! ¡Bombero voluntario! ¿Me oyó? Sé perfectamente cómo manejar este tipo de situaciones. ¿Y si le vamos a oler un poco de alcohol? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! El alcohol podría causarle daños irreversibles a su... a su... a su cerebro. ¡No! 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 Lo más práctico en este tipo de emergencias es el beso. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Digo la respiración artificial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 Bueno, aquí vamos. Y uno... Y dos... ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Está reaccionando! ¡No! ¡No está reaccionando! ¡No, no, no! ¡Ya reaccionó! ¡Igual! ¡No es conveniente! ¡Ya te va a quedar! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Me desmayaste! la clase estoy dispuesta. ¡Tiene la puerta! ¡Fuera! ¡Ucha! ¡Lo mismo para usted! ¡Pállese! ¡Arranquese pelo! Cualquier cosa que necesite, no duden en llamar. ¡Ya, chao! Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te enfriaste? Se fue a Montsefú con la Montserrata. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que nos abandonó otra vez por otra mujer. ¡Gracias! Gracias por ver el video.